Después de estas cosas pino la palabra de Yahweh Abraham en visión diciendo no temas Abraham Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y creyó a Yahweh y lo llevó fuera y le dijo, Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, Si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y creyó a Yahweh y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. Y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia. y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia y creyó a Yahweh y le fue contado por justicia